frente a la puerta del claustro alto del brazo occidental del crucero de la catedral se abre el arco de acceso a la capilla de la visitación de la virgen a su prima isabel cerrado con reja óptica de finales del siglo 15 del maestro bujil el 17 de febrero de 1440 el obispo alonso de cartagena hijo de pablo de santa maría pidió permiso y lugar al cabildo para levantar su capilla funeraria realizándose con dos tramos por el arquitecto alemán juan de colonia en estilo gótico flamígero finalizándose el 6 de abril de 1442 este gran arquitecto había realizado anteriormente las agujas de las torres y del crucero la capilla ocupó parte del antiguo claustro románico que se había reconvertido a gótico observándose en la pared norte el arco que delimitaba la anchura del claustro además de un posible pilar del antiguo templo románico de los 14 sepulcros que contiene esta capilla funeraria en el suelo junto a la verja de acceso está sepultado juan maldonado capellán de esta catedral fallecido en 1554 también juan de colonia fallecido en 1481 y su esposa maría fernández en los muros laterales hay arcos óleos góticos con los sepulcros de familiares del prelado y cuelgan algunos lienzos como el de carlos luis ribera de 1890 con los reyes católicos frente a granada antes de su conquista el retablo barroco clasicista de 1653 sustituyó a otro gótico y posee pinturas inspiradas en el renacimiento italiano de san juan evangelista y la vida de la virgen y ocupando la calle central la visitación y la virgen y el niño en el centro de la capilla está el sepulcro de don alonso de cartagena la cama sepulcral la realizó juan de colonia entre 1444 y 1449 antes de la muerte de cartagena en 1456 pero la estatua yacente de alabastro fue ejecutada por gil de siloé 40 años más tarde por encargo del obispo don luis de acuña con una primorosa ornamentación del gótico florido en las vestiduras que recuerda a las tumbas del rey juan segundo y de su esposa en la cartuja de miraflores en su testamento alonso de cartagena dejó a esta capilla todos los ornamentos y demás objetos litúrgicos que acompañaban al obispo en sus viajes engrandeciéndola con los legados el sepulcro exento orientado al altar mayor tiene urna de alabastro sobre basamento de piedra y figura yacente en alabastro sobre cama de piedra en cuyo borde está grabado como evitación en letras capitales el elogio que la biblia hace de moisés amado de dios y de los hombres cuya memoria es bendita la solera está formada por molduras con besas y una gran escocia descansando en el suelo con seis escudos con la flor de lis tomada de su padre cuando se convirtió al catolicismo en las cuatro esquinas del envasamento que otra en la parte inferior central de cada uno de los lados mayores sobre la solera se apoya el cuerpo del sepulcro adornado con figuras bajo arcos separados por pilares los lados mayores poseen seis en casamentos y tres en los menores con figuras de santos sobre pequeñas basas con sus nombres en el lateral derecho se presenta a san pedro y san pablo en el centro junto a los cuatro padres de la iglesia san ambrosio san abustín san jerónimo y san gregorio y en el lateral izquierdo seis santos de especial devoción del obispo santa úrsula santa casilda santo domingo de guzmán san juan de ortega san vitores y san lesmes los alojamientos de las figuras se adornan superiormente con arcos con opiales con corlas y decoración vegetal en sutras 2 el encasamiento de la cabecera del sepulcro tiene la imagen de la visitación acompañada a cada lado por un ángel tenante del referido escudo bajo el capelo de obispo el encasamiento central de los pies representa la imposición de la casulla de san indefonso por la virgen y a cada lado dos ángeles con los escudos de la cabecera la estatua yacente del obispo reposa en el centro de la cama apoyando la cabeza sobre dos almohadas decoradas con cordoncillos en los bordes y borlas en las esquinas une sus manos enguantadas con valiosas joyas y con el brazo izquierdo sujeta el báculo decorado con la representación del obispo arrodillado ante la virgen con el niño su cabeza se cubre con una mitra muy decorada en la casulla se representa a san pedro y san pablo y los pies del obispo con un rico calzado sobre el que un servidor eclesiástico sujeta con sus manos un gran libro abierto presenta un rostro arrugado y anguloso y la piel cubre los huesos con pliegues superficiales estrías en las esquinas de los ojos y marcados surcos desde la nariz y la boca con ojos abiertos y labios comprimidos denotando severidad el modelado del alabastro está oscurecido por vetas rojizas la textura de las telas y los bordados de la mitra vestiduras y almohada son bellísimas empotrado en la pared del lado de la epístola un ángel sostiene la cartela desenrollada con un epitafio de alonso de cartagena y bajo ella dos escudos uno con la flor de lis y otro con las letras sm entrecruzadas este sepulcro del obispo alonso de cartagena sería el punto de referencia del comienzo de un nuevo estilo en la escuela burgalesa y muchos lo copiarían como veremos en siguientes capítulos